El mundo tiende al equilibrio. Mujeres y hombres en número similar. Veranos, inviernos. Creación, vacío. Razones y emociones. Necesitamos solucionar los desequilibrios sociales. Buscamos equilibrio entre personas, pueblos y condiciones de vida. Un nuevo equilibrio, más justo y mejor. Aquí y ahora, tu voto vale mucho. Aquí y ahora, un país compartido. EH Bildu.